Este martes continuará la onda de calor que afecta a la mayor parte del país con temperaturas de hasta 45 grados Celsius en entidades Baja California, Sonora e Hidalgo, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. El organismo indicó que la onda de calor generada por un sistema de alta presión ubicado sobre el suroeste de Estados Unidos de América propiciará temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora e Hidalgo, y de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ola de calor en Los Cabos, BCS, alcanza niveles récord y serán de 35 a 40 grados en sitios de Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mapa con el pronóstico del clima para este 31 de julio. Mapa con el pronóstico del clima para este 31 de julio. SMN También se prevén vientos fuertes con rachas de vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. En el pronóstico por regiones, el SMN indicó que la península de Baja California registrará cielo medio nublado con lluvias aisladas y ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Salud exhorta a tener cuidado con alimentos en época de calor El Pacífico Norte mantendrá cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde nublado con tormentas puntuales fuertes en Sonora y Sinaloa, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Para el Pacífico Centro se prevé cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco y puntuales fuertes en Colima y Michoacán, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En el Pacífico Sur se espera cielo parcialmente nublado durante el día con incremento de nublados y tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca y Tiapas, así como fuertes en Guerrero, acompañadas de actividad eléctrica. Termómetro registró 50 grados en Sonora y Baja California, repartirán agua se estima para el Golfo de México cielo parcialmente nublado durante el día. Incremento de nubosidad por la tarde, con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Tabasco y lluvias de corta duración en Tamaulipas, acompañados de actividad eléctrica y posibles granizadas. La península de Yucatán mantendrá cielo mayormente nublado con tormentas puntuales fuertes. En la mesa central el cielo estará parcialmente nublado durante el día, para la tarde se prevé incremento de nublados con tormentas puntuales fuertes en Puebla y Morelos, chubascos de corta duración en Tlaxcala e Hidalgo y lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro, todas acompañadas de actividad eléctrica. Con información del Servicio Meteorológico Nacional LSH.